Hola amigos, amigas, un saludo al profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones y aprendizajes del día y en este momento estoy aquí en el lago de Big Bear en California observando este laguito, observando como en este momento, en el 2018, el verano del 2018 el lago como puedes ver tiene pues en mi opinión poca agua ya que en años pasados en la orilla del agua era allá, ahí donde van esos patitos hasta ahí llegaba el nivel del agua y ahora ha bajado bastante esto ha habido unos años de sequía aquí en California y en este momento así es como se encuentra el lago Big Bear aquí en California así que pues observando, observando como la naturaleza ya, bueno, cambia o se transforma y como afecta al medio ambiente y en este caso aquí a Big Bear pues los años pasados ha llovido poco este año, el 2018, aquí en California ha llovido muy poco y como consecuencia es que hay poca agua en el lago de Big Bear así que pues es lo que es y así está ahora este lugar en California esperemos que pronto llueva, que llegue más agua y que el invierno, este invierno que viene pues se llenen las montañas de nieve ya que el invierno que terminó no, no cayó nieve, estuve aquí en enero en este mismo lugar y no había nieve en las montañas así que pues, eso es, así está nuestro mundo nuestro mundo cambiando y por eso es que hay que hacer algo mínimo en nuestras casas para contribuir con una planta un sistema donde invitemos a que la naturaleza haga su trabajo si tienes una plantita o tienes un jardín o tienes una, un huerto y en ese lugar plantas o siembras semillas obviamente eso atraerá insectos y creará micro, micro climas donde, pues, donde la naturaleza hace o donde pueda hacer la naturaleza lo que, pues, lo que hace, ¿no? valga la redundancia y lo que hace es crear transformar construir la naturaleza está siempre transformando y construyendo muchas veces la naturaleza destruye para luego construir así que, pues, amigo, amiga desde aquí, la montaña Big Bear tu amigo, el profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones y aprendizajes igual invitándote a que también explores descubras tu mundo y compartas tus observaciones ya sea por este medio o cualquier otro medio sin embargo la idea es compartir lo que observamos lo que aprendemos compartir también ideas cómo podemos transformar nuestro mundo a un mundo mejor un mundo más verde un mundo más pacífico un mundo donde donde triunfe la paz donde el miedo lo podamos controlar donde la abundancia sea el común denominador de las personas y no un mundo donde la escasez reine donde solamente algunos pocos creen que pueden y merecen y los demás les han hecho creer que no pueden y no merecen así que espero que seas de las personas que si puede o que si cree que puede ya que si crees que puedes tienes razón y si crees que no puedes también tienes razón entonces espero que seas de las personas que si cree que puede y que hace lo que tiene que hacer ya que como dicen por ahí la fórmula para la felicidad la fórmula para la abundancia es primero ser así que si quieres ser si quieres ser lo que siempre has deseado comienza a ser eso que has deseado quieres ser rico comienza a ser una persona rica a pensar como un rico así que comienza siendo rico y siendo rico no significa que vayas a comenzar teniendo todo el dinero en tu bolsillo o en tu cuenta de banco no siendo rico es que comiences a sentir que el mundo que está a tu alrededor es tuyo que tú eres hijo de ese gran poder universal que algunos le llamamos Dios o le llaman como quieras llamarle y ese poder universal está ahí al lado tuyo dentro de ti en todas partes y como tú eres hijo de este fantástico universo entonces si eres pobre es porque eliges ser pobre ya que Dios o el universo no es pobre así que primero ser ser rico después hacer hacer lo que hace una persona rica y una persona rica disfruta de todo lo que hay alrededor para disfrutar así que después de que seas rico te sientas rico actúas como rico y después de que hagas eso vas a tener las cosas que tiene una persona rica entonces primero ser luego hacer y al final tener tener lo que tiene una persona rica y bueno investiga que es para ti ser rico y cuando descubras que es ser rico entonces empieza a ser rico empieza a hacer lo que hace una persona rica y después tendrás lo que tiene una persona rica y una persona rica en mi opinión solamente es mi opinión tiene libertad libertad para estar en el lugar donde quiere estar para estar con quien quiere estar y para hacer lo que quiere hacer porque esa es la en mi opinión la verdadera la verdadera definición de ser rico hacer lo que quieras hacer ser lo que quieras ser estar donde quieras estar y tener lo que quieras tener y como te vuelvo a repetir no se ocupa tener tanto sino ser ser así que bueno esas son simplemente opiniones observaciones aprendizajes de un servidor y pues espero que tengas un fantástico día donde estés y gracias por ahí apoyar los videos de este canal Delgado TV gracias por los comentarios bienvenidos son todos algunos de ustedes ahí en donde se encuentran en cualquier parte del mundo me han dejado comentarios que bueno para aprender entonces estoy aprendiendo y continúo aprendiendo todos los días así que un abrazo desde aquí de el lago de Big Bear tu amigo el profesor Jesús Delgado disfrutando este rico día sintiéndome fabulosamente rico inmensamente rico y simplemente disfrutando abrazos amigo hasta pronto de Big Bear No, no, no. No, no, no. No, no.